Debido a la gran cantidad de casos de dengue registrados en Pérez Celedón, las autoridades de Salón en conjunto con otras instituciones están realizando una campaña. Comenzó el 30 de mayo y concluye el 27 de junio, donde sectorizaron la recolección de desechos donde se pueda reproducir el mosquito. El camión de la municipalidad será el que pase por las diferentes comunidades. El jueves 20 de junio a partir de las 9 de la mañana estarán recogiendo los desechos en Villaligia, Los Pinos, Laboratorio, Calle Atencio y el residencial El Valle. Para el jueves 27 de junio, también a partir de las 9 de la mañana, pasarán por Sagrada Familia, Cristo Rey, Brasilia, Lomas de Cocorí y Barrio Nuevo. Mientras que el viernes 28 de junio pasarán por Santa Cecilia, Hospital Escalante Pradilla, Imbú Hospital, Escuela Pedro Pérez Celedón, Barrio Las Américas y llegan hasta el sector de la Laguna de Oxidación.